A partir de la experiencia adquirida nos hemos dado cuenta que la mejor manera o la más viable es siempre tener estrategias que van de abajo hacia arriba. Me explico, nuestros mejores aliados y donde hemos aprendido más desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico y por supuesto desde el punto de vista social es haber trabajado con las comunidades locales, es decir, es tratar de ordenar el predio para ordenar el territorio y en ese sentido encontramos oportunidades maravillosas y logramos aprender mucho acerca de cómo el conocimiento tradicional de las comunidades locales puede ser mucho más incidente que política pública que viene desde lo nacional. Ambas son necesarias, pero de todas maneras para ser demostrativos con el ejemplo del trabajar en lo regional y luego escalar de lo regional a lo predial, al trabajo con las comunidades locales ha sido determinante en el aprendizaje que tuvimos. Todos los datos económicos y todos los datos de las especies, la ubicación y el uso tradicional de esas especies para la restauración fue aprendizaje que tuvimos con la comunidad local.